Hola Estela, ¿qué tal? ¿Cómo vas? Muy bien. Poniéndonos al día después de estos momentos en casa que se hicieron duros. Sí, una situación que nos ha pillado por sorpresa a todos, tanto en todos los ámbitos yo creo. ¿Y la tienda? ¿Cómo hiciste? Pues la verdad que fue duro, fue duro porque al principio estuve 15 días parada en casa, sin hacer nada y llegó el día en el que tenía que hacer frente a facturas y necesitaba vender como sea. Entonces me vine a la tienda, cogí una maleta de ropa, la llené y me puse un stand en el salón de casa y a vender. Esa es muy buena idea, además. ¿Qué tal lo del tema de los cobros, pagos? Yo tengo un problema en ese sentido porque no tengo página web, entonces tenía que estar continuamente en contacto con el cliente, contestando mensajes, tallas, aunque lo pones muy intuitivo dentro de las fotos, pero siempre hay dudas e incertidumbre. Entonces para mí en este sentido Paygold me ha solucionado muchos problemas porque al final son compras impulsivas y cuando tú realmente te pones a hacer la transferencia pues a lo mejor te pilla en el supermercado, te pilla haciendo algo con los niños y ya no es tan necesario el producto como a lo mejor esta mañana cuando te encantaba, cuando lo viste. Entonces a través de este sistema de pago pues a mí me ha solucionado todo porque al final a través de un SMS en el móvil o un correo electrónico, nada, es un enlace que automáticamente el cliente hace un clic, mete su tarjeta de crédito como cualquier otro TPV virtual en una página web y ya está. Rápido, sencillo y eficiente. O sea, que experiencia positiva del cliente para ti y por tu parte también. Sí, 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 encantada, me habéis solucionado todos los problemas. Pues me alegro de verdad y nos alegramos que desde Caja Rural de Asturias podamos, ya sabes, apoyaros siempre en todo lo que buenamente podamos. Muchas gracias.